¡Gracias! 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 Era una sandía gorda, gorda, gorda Que quería ser la más bella del mundo Para el mundo conquistar Hoy, hoy aprendí a saltar Era una sandía gorda, gorda, gorda Que quería ser la más bella del mundo Para el mundo conquistar Para el mundo conquistar Mua, mua, aprende a besar 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 Era una sandía gorda, gorda, gorda Que quería ser la más bella del mundo Para el mundo conquistar Para el mundo conquistar Agarra las bebidas borrachas Agarra las bebidas borrachas Era una sandía gorda, gorda, gorda Era una sandía gorda, gorda, gorda Que quería ser la más bella del mundo Que quería ser la más bella del mundo Para el mundo conquistar Para el mundo conquistar Con las tropas de vida disfrutar Con las tropas de vida disfrutar Mua, mua, aprende a besar ¡Gracias!